Tú, apóstol infatigable, predicador de la fe, profeta que anuncias el reino, el reino de Dios y su paz. Oh, San Vicente, oh San Vicente Ferrer, oh San Vicente, oh San Vicente Ferrer. Tú, igual que Pablo de Tarso, recorres cada lugar, sembrando el Evangelio en todo el que escucha tu voz. Oh, San Vicente, oh San Vicente Ferrer, oh San Vicente, oh San Vicente Ferrer. Tu palabra franca y sincera, que quema el corazón, al hombre más duro conviertes, con tu testimonio de fe. Oh, San Vicente, oh San Vicente Ferrer. Oh, San Vicente Ferrer, oh San Vicente Ferrer. Tú, apocalíptica voz, heraldo del gran rey, anuncias que Cristo ya vuelve y nos juzgará del amor. Oh, San Vicente, oh San Vicente Ferrer, oh San Vicente, oh San Vicente Ferrer. Oh, San Vicente Ferrer, oh San Vicente Ferrer. Oh San Vicente Ferrer, oh San Vicente Ferrer.